la propuesta de los diputados de sólo reducir en 20 su matrícula y dejar igual en 5 los nacionales parece haberle puesto fin a la rebeldía que mantenía el bloque de diputados del partido revolucionario moderno con relación a la propuesta de reforma constitucional el presidente luis abinader había propuesto reducir en 53 los diputados y aumentar a 20 los nacionales a partir del 2032 y josé ignacio paliza al revelar lo acordado expresa que sería iniciando en el 2028 sería que la propuesta que primará en la cámara de perdón en la comisión bicameral es que se reduzca en 20 diputados que los diputados nacionales se mantengan en los niveles actuales y que esta reforma sea de aplicación inmediata entiéndase para las elecciones del 2028 y que no sea prolongada en el tiempo porque el sacrificio el que se llegue los diputados hay de identificación con la idea de sacrificio de generar sacrificios importar de entregarle al país parte de esa de ese desprendimiento el vocero de los diputados oficialistas afirma que se pusieron de acuerdo porque es tiempo de sacrificios asumido el sacrificio de no volver a postularse y es un momento de sacrificio un momento de sacrificio económico un momento de sacrificio en todos los órdenes así lo entendió el bloque mientras que la oposición en la cámara de diputados ratifica que esa reforma constitucional es antojadiza e innecesaria una reforma antojadiza que no es necesaria pues esa misma propuesta de los diputados haciendo su propia propuesta de define que nada estaba realmente consexuado una dos en que se basan los diputados del prm para reducir la cantidad de diputados en absolutamente nada o sea aquí estamos frente a una propuesta que es más el afán de querer dejar una huella sin propósito pues cuando analizamos cada uno de los planteamientos vemos para qué vamos a hacer esto porque para qué queremos un ministerio público independiente supuestamente donde ha funcionado eso bien como tal tenemos el ejemplo ya lo hemos dicho de perú tenemos el ejemplo de guatemala o sea queremos reducir pero no no tenemos ni siquiera un estudio en la ponderación el hecho de que los permeistas se hayan puesto de acuerdo abre la puerta a la convocatoria a la asamblea nacional para modificar la carta madna ahí vamos a avanzar ya vamos a comenzar a diseñar el informe final la misión de la comisión no es comenzar a debatir temas sino simplemente plantear el objeto de las cuatro puntos centrales de esa comisión son los artículos que se van a modificar de la constitución porque quien tiene que tomar la decisión como establece la constitución el procedimiento de reforma constitucional establecido en la art y en el título 14 nuestra constitución es la asamblea revisora el pasado jueves se esperaba el informe pero la reunión se pospuso por falta de quórum pero ya el camino está allanado para reformar la constitución de la república para proceso feliz montano